Bueno, en este documental de tarot de calle, como leer tarot en la calle y no morir en el intento, tenemos nuevos testimonios. ¿Qué fecha estamos? ¿A cuánto estamos hoy? 26. 26 de agosto del 2014. Correcto. Ok, ¿hace cuánto vinieron? Dos meses más o menos. Y las cartas nos dijeron realmente lo que ocurrió. En dos meses, dos meses y medio. Y era creer o no creer. Porque yo no creía lo que las cartas decían y yo estaba, como con la confusión que de repente era como la mitad de lo que me decían las cartas. Y al final ocurrió, como a las dos semanas ocurrió eso. La persona me bloqueó, desapareció y nunca me supe de eso. Wow, suele suceder. Suele suceder. Pero feliz porque al final era verdad. ¿Y en su caso? En mi caso no, las cartas dijeron que no me enganchara. ¿Aconsejaban? Claro, aconsejaban que no me enganchara, que era todo pasajero, que no era nada serio y así fue. No fue nunca antes. La persona también desapareció. Wow. Queríamos vernos las cartas de nuevo. Ok, dale, muchas gracias a ustedes por contribuir en este documental de tarot. Gracias a ti. Ah, y cierto, también llegaron preguntándome algo. Sí, tú nos dijiste, ¿te acuerdas? De lo que hiciste en la hoja que yo te descubrí lo que habías hecho. Que era porque yo te decía que tenía como un sexto sentido. ¿Qué ejercicio hicimos? Te pusiste a un metro de acá y dibujaste algo. Entonces me dijiste ya, piensa qué es lo que dibujé. Entonces yo como pienso en los ángeles siempre te dije un ángel. Me dijiste no, una figura geométrica. Y te dije un triángulo. Y diste vuelta a la hoja y era un triángulo. Es que increíble lo que es la sincronía. Porque justo hoy venía pensando en que lamentablemente no he grabado ese ejercicio. Así que con tu testimonio realmente me ayudas muchísimo. Haces un gran aporte. Y eso bueno, también tiene que ver con otra investigación que hago. Que va a salir más adelante. Que tiene que ver con tarot y telepatía. Así que bueno, ahí me dan la pauta para otro programa más. Para el documental de tarot. Muchas gracias, se pasaron. Gracias. 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 Gracias.